El Ministerio de Salud implementó el Plan de Acción W135 con el que se espera enfrentar de manera integral el aumento de casos de meningitis, bacteria de transmisión más moderada, si se le compara a modo de ejemplo con otras bacterias y virus que pueden causar la muerte. Esta actividad es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Hoy día es un doctor del Ministerio de Salud, la persona que va a exponer y va a presentar, ¿no es cierto?, todos los antecedentes, la forma de prevenir, la forma de enfrentar algunos casos sospechosos, de forma de entregar, ¿no es cierto?, mayor tranquilidad y que sean los directores como líderes de la comunidad educativa los que luego, ¿no es cierto?, transmitan esta información a los profesores, apoderados y alumnos. El personero del Ministerio de Educación explicó el instructivo que opera para enfrentar este tema de salud. La indicación es que será en los jardines, en las salas de cuna y en los colegios donde exista prekínder, porque se vacuna a niños de nueve meses hasta cuatro años, once meses, veintinueve días. Por lo tanto, esos niños son niños que pueden estar en prekínder. Entonces, en esa lacuna, en jardines y también en todos los colegios donde tengan prekínder, aparte de consultorio. El día lunes deberían ya comenzarse las vacunas en todas las comunas de la provincia de Alacante, como de Meripiña. La mayoría de las infecciones por W-135 se concentran en la región metropolitana, aunque hay presencia de casos también en otras regiones del país, aunque en menor escala. Hasta la fecha, no existen casos secundarios, es decir, transmitidos por los pacientes diagnosticados a otras personas cercanas con las que cohabitó. Gracias. Gracias. Gracias.